¿Qué es la Superintendencia de Servicios Públicos? La Superintendencia de Servicios Públicos viene siguiendo de la pista a este caso desde hace algunos meses. Los indicios preliminares que tenemos apuntan a que desde el año 2012 aproximadamente podría haber estado presentándose el problema de la mala administración de los subsidios FOES en Electricaribe. Comenzamos en enero con un informe preliminar, luego con unas pesquisas un poco más exhaustivas en junio y esta semana, hace un par de días, iniciamos formalmente la investigación con una formulación de cargos en contra de las personas encargadas de eso. Lo habíamos dicho en los múltiples debates y denuncias, esta empresa se dedicaba a captar rentas del Estado, los multimillonarios recursos de los subsidios y los recursos de los fondos del Ministerio de Minas y Energía. Y ya sabemos a dónde iban a parar al bolsillo de los dueños de esta empresa. Yo he pedido de manera formal que se le imponga la más alta multa y sanción y que esa multa sea pagada por los dueños originales de Electricaribe, por gas natural fenosa. En una norma que nosotros lideramos, logramos que pasaran estas multas de 2.000 salarios mínimos a más de 100.000 salarios mínimos, es decir que estamos hablando de más de 60.000 millones de pesos. Una multa ejemplarizante. Y lo segundo, que se acelere el proceso liquidatorio, que le metamos el acelerador para que pronto podamos tener uno o varios operadores que le presten un servicio de calidad, con eficiencia y con tarifas justas a los usuarios en el Caribe.